Agradezco enormemente a Cosme Leal Cantú, él es alcalde de Cadereyta, quien a través de sus redes sociales aseguró que va a defender la refinería de todos los políticos, sin importar de qué partido se trate, que busquen afectar la fuente de ingresos de las familias jimenenses. Pues le agradezco que nos acompañe esta noche. Alcalde, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la comunicación. Muchas gracias por tu programa y aquí estamos. Adelante. Pues alcalde, ¿cómo ve este proyecto de cerrar la planta de Cadereyta? Dicen que para beneficiar dos candidatos, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez, que para beneficiar a los habitantes del municipio que usted gobierna, que les abrirían ahí unas plantas industriales que generarían empleos. ¿Qué opinión le merece este proyecto electoral? Pues mire, bienvenidas las plantas de producción de autos eléctricos y de energías limpias, pero que la refinería siga produciendo con más eficiencia sus productos y aparte lo de energías limpias, bienvenido a Cadereyta también. Es cierto que ahí en Cadereyta se está dañando la salud de los habitantes, de los neoloneses que funcionan por arriba de la norma, que emiten muchísima contaminación. Mira, en estos últimos meses, dos días subió un pico de contaminación por una falla en una catalítica, pero fuera de ahí hemos estado dentro de la norma y tenemos una estación de monitoreo desde el 2018 funcionando y la estación de Cadereyta ha estado saliendo con niveles permitidos, pero el área metropolitana de Monterrey, gracias a que no nos han mandado el gobierno federal ultra bajo azufre los combustibles, pues tenemos muchos vehículos que generan más contaminantes de lo que generan los mismos combustibles de ultra bajo azufre que están en la Ciudad de México y en la zona conurbada de Guadalajara, que allá sí les hurte petróleos mexicanos ultra bajo azufre. Alcalde, ¿qué representa la refinería de Cadereyta para los habitantes de este municipio? ¿Qué tanto tiene que ver con el desarrollo económico, con el ingreso de las familias, con su cotidianeidad, con el día a día? Mira, en el día a día directamente trabajan alrededor de 7 mil trabajadores, más los que están indirectamente suman alrededor de 40 mil habitantes de Cadereyta. Nada más, ¿no? La cifra se dice sola. Dijo usted, señaló en redes sociales que va a defender la refinería, pues de aquel político que por la razón que sea la quisiera cerrar, no importa de qué partido se trate. ¿Cómo ve usted estos embates? ¿Cómo ve usted cómo va a tener que defender la refinería? Sí, mire, a través de los años se repite cada tres años, cada seis años, a veces con los pelos de la burra en la mano, como se dice, y otros por ocurrencias. Pero, no, pues hay que cerrar la refinería. Pero realmente está en un nivel permisible de contaminación que debe ser menor para bien de los habitantes de Nuevo León. Pero eso se arregla invirtiendo en filtros, también consumiendo menos combustóleo y cambiar a gas natural. Son cosas que los expertos en lo que se llama refinería, es como el ingeniero Fermín Arbaez, que fue gerente de la refinería de Minatitlán y de Cadereyta, me ha platicado cotidianamente. Y el día de hoy le envió una carta a Xochitl Galvez y a su equipo de trabajo. ¿Le envió una carta? ¿Qué dice esta carta? Pues, más o menos lo que le platiqué ahorita, que hay que reconfigurar la planta coquizadora para que funcione al 100% y no emita azufre ácido, sino azufre elemental. Así como que metan gas natural a los procesos de lo que es las calderas y no usar ya el combustóleo. El combustóleo se debe procesar más para sacar gasolina y diésel y extraerle el azufre para que las plantas emitan menos contaminantes hacia la atmósfera. ¿A Jorge Álvarez Maynes no le mandaron carta, alcalde? Pues, no le vemos nada de ganas de querer hacer algo por el bien de la refinería, sino simplemente estar atacando políticamente. De plano. Alcalde, antes de despedirnos, le quiero preguntar cuáles serían las implicaciones de cerrar la refinería de Cadereyta a nivel nacional, ya a nivel del municipio, nos lo acaba de explicar con lo que implica para sus habitantes. Simplemente la producción de los hidrocarburos, la gasolina y el diésel que ocupa Baja California, Sonora, Chihuahua, sería costosísimo al doble o al triple de su producción, más todos los que consumen en esas ciudades la gasolina y el diésel, pues, simplemente estaría más cara. ¿Qué se hace a nivel municipal para aminorar las emisiones que podrían llegar a causar daño a la salud? Que usted me lo acaba de explicar claramente, como lo hizo el presidente en la mañana a todos los mexicanos, que funciona bajo la norma. Sí, mire, nosotros pedimos la estación de monitoreo fija, que la tenemos en el DIF de la Jerónimo Treviño. También dos estaciones de monitoreo móviles que mandó la refinería de Pemex a petición de nosotros. También han estado funcionando en estos últimos meses para estar monitoreando y realmente mandar una señal de que se está trabajando en ello, porque no hemos tenido niveles arriba de la norma más que dos o tres días que hubo un pico. Y ahí ya nos explicó cómo se resolvió. Cosme, lealcalde de Cadereyta, Nuevo León, le agradezco que nos haya acompañado. Muchas gracias, Juan, por tu entrevista. Saludos.